Trino de la periodista Vanessa Vallejo. Explico porque creo que el término narcosocialismo es el más indicado. Dos puntos. En Colombia las guerrillas no eran nada hasta que entraron en el negocio del narcotráfico. Petro fue durante años el brazo político de las guerrillas y hoy obedece a sus intereses. En Venezuela lo que hay claramente es un narcoestado. Maduro y sus socios están señalados por Estados Unidos como cabecilla del cáctel de los soles. En Bolivia, Evo Morales llegó al poder porque era el líder de los cocaleros. Esos son algunos de los casos más llamativos, pero casi en toda Latinoamérica la izquierda se ha asociado con el narcotráfico para participar directamente en el negocio o para desde el poder darles carta blanca a cambio de dinero y apoyo. Y es absolutamente normal que narcos y socialistas se unan. Los dos siempre creen que el fin justifica a los medios y no les importa usar la violencia. El narcotráfico es muy fuerte y sus redes llegan a muchos espacios, pero es clara la relación que ha construido con el socialismo latinoamericano, que va mucho más allá de periodos de inflación. Es muy probable que el futuro de toda Latinoamérica sea narcoestados, narcosocialismo.